Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito, así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube y te intoleré en la campanita, por favor. Tía nueva, dame un cuento, dame una experiencia equilibrada, dame un desafío, dame God of War. Ya vamos a darle, dame un desafío, después para la partida plus vamos a darle, dame God of War, ya que no lo vamos a pasar únicamente una vez, porque es un juegazo, así que por ahora dame un desafío, algo rico, algo para jugar y disfrutar. Kratos es muy family friendly con la naturaleza, mira, le da amor, cariño, abraza los árboles. Siente los árboles. Kratos es un árbol. Pero Kratos todo lo que quiere, lo destroza. No, después para los que no saben se van a dar cuenta de que es a manito. La media fuerza que tiene Kratos. Cuatro hachazos le pegó y lo rompió. Un árbol fácilmente 5S mi tamaño. De ancho. De ancho fácilmente 5S. Yo soy flequito. Imagínate si me pego un hachazo Kratos. Me voy a la shit. Ahí tiene la marquita de la espada del caos. Niño, sube el bote. Pero soy bonito el juego, ¿no? Va a estar en ultra. 1080 ultra se... Rico, por... Ay, se lo he hecho al hombro como... Como si fuera un fósforo. Como si fuera una ramita. A Trevus. Yo si tengo un hijo le pondré a Trevus. ¿Sí? Vamos a darle al bote. Mueve el bote. Vamos. 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 Que rico. Se ve mucho mejor que en Play 4. Cambió algo. El bosque se percibe... Diferente. Ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. La iluminación, todo. Le subimos también la iluminación, ¿o no? O sea, los reflejos. Es que los reflejos ya de por sí están ready. No creo que cambien mucho. Yo le subiría más gráficos. Pero... No hay más. No hay mejor que esto. Vamos, niño. Mira la pelada de Kratos lo que refleja, papá. Beto Castillo. ¿Quién será él? No creo que acá se llame Beto Castillo. Ah, son los... Ok. Son como los créditos de esta escena. O de la producción, de la música. Claro, van dando los créditos. Porque dije... No. No hay forma de que esto se llame Beto Castillo donde vamos caminando. Así como en el GTA cuando cambias de zona y aparece abajo. No creo que sea así, dije yo. ¿Te imaginas ahí? Voy caminando con Kratos por Beto Castillo. No hay, no hay. ¿Cómo? No hay cómo. Cory Barlog. No es el que más se destaca entre todos. El director. Hoy ha sido un día maravilloso. Cero fotogramas perdidos. Me compré uno de mi saga favorita. Un jueguito de mi saga favorita. Hace buen clima. Todo está saliendo bien. He aquí que veo a mi padre. He aquí que me llaman. 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 Hay cambio notorio. Está lista. Encuentro tu camino a casa. Eres libre. Vamos. La primera pelea creo que ya sé. No me acuerdo con quién era. Pero tampoco quiero dar mucho spoiler. Así que por eso estoy tan calladito. Y si no les daré spoiler de este juego. Por otro sería Lord Dorakos. Si no hay idea. Así que. Mejor silencio. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento. Lo que le debe haber arduo eso. Y lo que le debe haber arduo eso también. Porque el hielo ya de por sí también arde. Si te lo ponía. Una mezcla de dolor. Era de ella. Páforo es tuyo. Te enseñó a casar. Lo que sabía. Muéstrame. Ahora. Ahora. ¿Qué vamos a casar? ¿Qué vamos a casar a su siervo? ¿Por dónde? En la dirección del siervo. Obviamente. Muy bien. Por aquí. Voy a casar a un siervo. ¿Por dónde Shusha? ¿Dónde se encuentran los siervos? No encuentro falla. ¿Por qué estamos haciendo esto hoy? Bajones. A ver. No. No hay. No hay ningún bajón. Pero. Es como. Como si fuera limitado a 60. Me acostumbré a la otra pantalla. Pero está ready. Está ready. Está ready. No está para nada mal. ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de siervo. Ok. Seguiré buscando. Shusha. Le pegó el mega combo. Ya está bien. No se ve tan agresivo, Gratoss. ¿Más huellas? Sí. Pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. Bien. ¿Y ahora qué? Saltémonos. Salto, 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 mierda. Por aquí, niño. ¡Arre! ¡Arre! Y de reír. Ya vamos para allá. ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! Perdón. Estás cazando un ciervo No persiguiéndolo Sí, padre Ya Pero por acá Esa cadenita me llama Pero no nos podemos bajar por acá La tenéis que ir por el costado Rompió el puente ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado Todavía me acuerdo Oh No dispares No dispares Hasta que yo diga que dispares Lo lamento No te disculpes Solo Mejora Búscalo Búscalo Dije No me voy a bajar al cabrero, chico Sigamos nosotros investigando Ah Le tengo que ir payaso No me voy a bajar al cabrero No me voy a bajar al cabrero No estás listo Atrás Oh Ahí está el escudo No me voy a bajar al cabrero No me voy a bajar al cabrero No me lo queda You're under Dame puta No me voy a bajar al cabrero ¿Por qué? Estoy todo pillado Oh no me pegué hijo Ya Ahora llevamos al hacha y le pegamos Le pegamos, le pegamos, le pegamos Se la tiramos Combo, combo, combo No me salió lo que quería hacer Ah también se podía evadir Un montón de tiempo que no puedo Por lo menos los reflejos No están tan oxidados Como recordaba ¿Cuántos son? Son más que los minions Ay No me va a matar ¿Verdad que Yo quería un desafío? Ya no la quiero Corre Bien, contra el muro en serio, no la tarea Contra el muro Tiene nombre de reggaetón A ver, por acá esto me llamó la atención Y... Me llamó la atención porque algo era Platita Acá esa platita Uy Ya Ya, vamos Yo... Sí Por aquí Bien Hacemos lo que queremos El ego que tiene Estaba muy lejos Estaba muy lejos Estamos muy lejos Era su deseo Y... Era el momento Bien Kratos siempre ha sido pesadito Suena como perros Perros salvajes En combate le hará saludar un enemigo O muestra por encima cuando recibe daños O cuando Kratos le está apuntando Corre Pégale 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 Ah, el Nioh también tiene el arco o no? Aún no tiene el arco Pensé que ella me estaba ayudando a pegarla Opa 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 No hay fallo en este juego Ay Me fallé Ay Ay Me fallé Ya con calma lo pongo a hacer Lo que quiero es subirle el daño a la hacha Siento que está como muy bajita Bien Llegamos al final Ah no? No Murió Ok Este si me acuerdo como era Hop Ja Inteligente todo lo que ha hecho Kratos Entonces En los juegos cuando había la Como cuando congelaba y el tiempo Con los artefactos Era Era otra cosa Opa Si, está bien Pero de acá Tengo cositas Se vienen cositas El ya no puede usarlo Nosotros Si Vamos niño Eso, eso, eso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Llegamos por arriba Ah Ya esto Rellenta No? Ah Ahí se marcó Nice Por acá es o por acá no es? Porque ya se está alargando con mucho el camino Bueno En estos juegos Tenéis que estar atentos a eso Porque a lo mejor vais por un lado que es Y después no puedes retroceder Donde tenías que sacar las cosas especiales No lo sé Tendríamos que averiguarlo Ahí tenemos un cofre Ya Cofne entonces Plata Ahora Estamos jugando Un juego De Pablo Melo Cuba ¿Esto es plata o plomo? Uno Dos Tres Todo es plata Después se compra cosas con la plata pero no? ¿La vamos a tirar al aire ahora? No No creo No creo que pueda comprar cosas si no hay tienda Vamos a guardar el hacha Se ve un poco fea tener la mano acá de rato ¿O la sacamos? ¿La guardamos? ¿La sacamos? ¿La guardamos? ¿La sacamos? ¿La guardamos? ¿La sacamos? ¿La guardamos? ¿La sacamos? Hay un pesado Espera mi señal Relájate No lo veas como un animal Es sólo una fresa Despeja tu mente Pies firmes Tranquilízate Vamos a pegarle en la cara al servo Ah, tengo que pegarle justo donde me indica él Yo quería pegarlo en un ojo A ver lo maquiavélico Pero no nos dejó Ah, ok No tenemos nada más acá Que revisar, que sacar No A ver acá tampoco Nada de nada El cuchillo No Termina lo que empezaste Pégale, pégale, pégale El ojo de gular Pégale, pégale, pégale El ojo de gular No puede No puede Tranquilo Uy, qué asquito como vivir el mandón Yo ¿Qué pasa? Otro primer tipo de boss Cuidado padre Opa casi me pega Casi me pega Estoy demasiado concentrado Demasiado nervioso No sé qué hacer No sé qué decir Ya tenemos que pegarle En las canillas Está empezando a amasar el suelo Oh lo he empezado Con pegarle el piso Ok Ah casi le pego a los cuchillos Vamos Esto tienes que hacerle el quilombo Tienes que quilombearlo Tienes que ir por atrás Tienes que... Tienes que hacerlo con cabeza El fuerza gruta Nosotros somos Esto es el ejemplo Le pega ahí Esquiva ahí Le pega ahí Esquiva ahí Directo ¡Tu machine! Cuidao padre ¡Tu zdję, niños! Estoy bien Mátalo ¡E总 ser! ¡Leti ! ! ¡No ! ¡No ! ¡No ¡Susan! Ahí está. Quiero ver algo muy rapidito. ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Mírame! El odio. El odio de Kratos. Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el siervo. Probé mi valor. ¿Cómo que no estoy listo? Nos vamos a casa. No me he enfermado en mucho tiempo. Puedo hacerlo. No creo. Tú no estás listo. Ya, quiero ver algo rapidito. No, acá no. Acá. No. Estoy preparado. Acá en controles. Ver controles. Es únicamente los de Xbox. Entonces la X es la A. Y la X, o sea, y el cuadrado es la X. ¿Tantos que tengo? Escudo de Fragua. Un poderoso escudo de Fragua. Por dos regalanos legendarios. Un escudo distintivo creado por elfa. Un escudo amenazador que solo usa los elfos oscuros. El guardián del exilio. El guardián del exilio. Este está bonito. Este está bonito. El escudo robusto grabado es un camisón. Este está bonito. Gracias del viajero. No. Defensor. El guardián. No tengo mi empuñadura. Acá. Tengo este que aumenta vitalidad y fuerza. Vamos a ponerle entonces, papá. Música de Encantamiento. Encantado. De conocerlo. Voy a hacer una cosita rápida. Esto lo ponemos así. Esto ahí. Esto. No tenemos nada acá. Cinturón. Acá tampoco tenemos nada. Ok. Habilidades. Tampoco tenemos mucho, ¿no? Vamos a hacer nivel 2. Esta también. Acá podemos mejorar una. Voy a poner el PE. Espera, 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 espera. Ok. Y acá. A ver, son adquiridos. A ver, son los que tengo. Ok. Otra cosa rápida. Ajuste. Gráfico. Pantalla. Solo esto está en ventana y sin... Chucha. Solo está en ventana y sin bordes. No. 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 No, quería ponerlo en pantalla completa sin bordes pero no se puede. Bueno, de todas maneras igual estamos ahorrando un poquito más de recursos porque ahora estamos grabando el juego en sí. No estamos grabando la pantalla como antes. Así que por una parte puede que ahora se note un poquito más fluido. No debe ser mucho la diferencia en todo caso. Así que no os preocupéis, chavales. ¡Suscríbete al canal! 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 Rrraaa Rrraaa Ay no, no le hago nada con este Bien, me gustó ese Y yo te dije que no hablaras Cuida al lado ¿Pero por qué un troll de fuego quemaría el jardín de madre? ¿Y desde cuándo hay Jogger tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé, ahora silencio, ya casi llegamos a casa Entra aquí niño Deja de poder Jogarro, chico Ahí está la querida La amada Esposa de Kratos ¿Cómo sabe que cenizas recoger? O recoge todas Las que tiene Madera igual ¿Cómo no se queman los dedos? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé La amada No lo sé Vamos a salir a la huerta, no lo seco Casi me dejé allá afuera No me dejé afuera Perdiste el control Esa cosa trató de matarnos Como si tú no te enojaras en una pelea La ira puede ser un arma Si la controlas, úsala Obvio no es tu caso Pero hace mucho tiempo que estoy sano Ahora estoy mejor Rápido y furiosos Vamos Quieres que te golpee Quiero que lo intentes ¿Pero qué? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez Ya basta Débil, otra vez ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas Viene un camino muy difícil Y tú, Atreus No estás preparado ¿Qué fue eso? Silencio Llegó el visitante Le zurro al lado ¿De qué está hablando? No lo sé Entra Solo dime lo que quiero saber No hace falta derramar sangre Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba Que los de tu clase Eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así Te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro Que sí quiero Le mandó el medio Un soplamoco Pobrecito Ya Me agarró una pelea entonces Ah, pero uno solo Y lo derribó al tiro No escuchaste No, 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 no No, no, no No Bien Me Que increíble decepción Vamos pues Inútil Me tienen que usar el esquivar Contra la lona, no va contra la lona No puede ser, no puede ser Tranquilidad, tranquilidad Inútil Ahí está Le agarramos el ritmo, le agarramos el ritmo Espero si se lo esquive No puede ser Tanto, que pena Ya, esas se tienen que defender así Sin escudo Olvidaste como se usa un escudo Qué lento Ya, deja pegarme tato Deja que te pegue un poquito yo Me acabo de dar cuenta de algo parece Cuando me pega Se lo puedo devolver No, para eso era ese instante Que como que se ralentizaba Para devolverle el golpe Mira, intentémoslo de vuelta Ahí me fallé yo Por acá, se lo devolvemos La idea es devolvérselo fuerte igual No, esto es cinemática Acá no me están pegando Por si acaso Esto no es porque sea malo Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple ¿Por qué hay dos camas ahí? Ya, doble, doble Dice la media ya Todo medido Lento y viejo No tendrías que haber pisado nunca Midgar Bien ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa Lo hará La furia partana Acá le sacamos la suya Cien por ciento ¿Quiénes? ¿Aquien debes que encuentre? Comprovenso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió Ahí está No tenemos que dejar que respire Si dejamos que respire Se acabó Otro se acabó Me sigues asufriendo No No Casi 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 Con escudo No Con escudo Pega 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 Ya Lo tenemos Lo tenemos Estamos a punto de morir No Me mataron A punto De nuevo De nuevo De nuevo Estoy entretenido Inútil 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 Ya me sigues aburriendo Ya, tenemos que hacerlo con patrones nomas, con patrones, queda de knockout de una. Me gusta el escudo, como se fue buena elección el escudo. ¡Eres espiadado, ¿verdad? Ya, estamos a punto de matarlo de nuevo. Cinemática. Fue como un visto. Fue entre bien y listo. Fue muy raro. Una horita ya de grabación. Ahora, entonces, si se dan cuenta, en todos los juegos termina para la cagada, así como que siempre estoy casi muriendo, así. Arrastrándose por su vida. ¿Te vas tan pronto? ¡Ah! 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 ¡Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas! ¡Pero tú tenías que darte aires! ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! ¡Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa! ¡No siento nada! ¡ lohntanne! ¡Hernah! ¡Fue tanBLE! ¡Hernah! ¡Pero de verlas! ¡Hernah! ¡Fue tan Pleas! ¡Hernah! ¡Hernah! tu esfuerzo es inútil y de cuándo pasó el beat restante para retirar ese ya lo completamos hace rato ya vamos a sacarlo esperame, que se ve feito igual déjame saco esto, tu 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 contador, no, navegador no, no ese, ahí está y ese ya lo sacamos hace rato los beat para retirar patético no puedes ganar yo no siento nada, pero tú, tu sientes todo, igual lo sigues intentando, no soy mi hermano si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así, pero no, no terminemos con esto de una vez no puedes vencerme diablo, diablo me loco no 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 Vamos a descarregarnos de nuevo el Cloud Duty Warzone. Puedo subir unos viditos de Warzone y me alterarían mucho más. Ya estamos terminando. Dale, dale, doble, doble, doble. Una llave, una llave. Un, dos, tres, ríndete. No puedes. ¡Ah! Y le quebramos el cuello. Y ahora Kratos se vuelve para su casita. Todo chocopi. ¿Quién era? Me conocía. Conocía mi pasado. Como me encontraron después de todo este tiempo. Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Y yo tampoco. Ay, el cuerpo ya está fallando ya. No sé cómo hacerlo sin ti. Kratos enamorado de otra persona, po. No sé cómo hacerlo sin ti. Y para matar todos los dios que hiciste antes, weón. Ah. Pero no podemos quedarnos aquí. No, pues mi rey. Tenía que llevársela a Bendy. Sí. Niño. Había tanto que... Pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba listo? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. No lo estás. No. No. No, no. 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 ¡Gracias!